¡Galopina! Tarata-tras-tra-tra-tra ¡Galopina! Quatro paquetes deicias Que tengo el chocho cosido de tanto follar Follar, follar, follar es bueno Meter la pija por el bujero Te da, te da, te da gustito Te deja el chocho muy calentito ¡Oh, Galope! ¡Los pelo de mi hipote! ¡Galopina! Laapolla se me empina ¡Qué coño es Phantom Black! ¡Suscríbete al canal!